Música El Mumsan, villata de Blue Lagoon, situado a poco más de 90 metros de la laguna azul, tiene vistas al mar Caribe. Ofrece desayuno gratuito a diario para dos personas, uso gratuito del barco African Star para hacer snorkel o visitas turísticas y pases para las excursiones en bicicleta del establecimiento Blue Mountain Bicicle Tours. Hay conexión wifi en todas las habitaciones. Las habitaciones presentan una decoración elegante, reciben mucha luz natural y están equipadas con televisión de pantalla plana con canales por cable y cafetera con café Blue Mountain. Además, las habitaciones pueden tener ventilador de techo, aire acondicionado o balcón con vistas al mar. El Mumsan Villa de Blue Lagoon está a 11 kilómetros de Port Antonio, del Centro Comercial City Centre, del Mercado de Artesania y de la Estación de Autobuses. Asimismo, se encuentra a unos 100 metros de la laguna azul y a solo un kilómetro de diversas playas, como la de San San o la de Frenchman's Cove. El hotel organiza varias actividades, como la ruta de ciclismo o senderismo por las plantaciones de café de Blue Mountain. También se ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y se organizan actividades para practicar senderismo y snorkel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!